¡Ay! Bueno, 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 vamos con el capítulo 7 del mundo 14 de este maravilloso juego como es Guardian Tales. Vamos a ver, está el mando conectadito, nos lo indican ahí. Vamos a ver si aquí en la entrada hay algo. Efectivamente hay algo. Vamos a ver, 60 monedas, un combatito. Vamos a matar siempre a estos del final, antes que nada. ¡Ah! Me interrumpió el golpe. Pesaos. Tú fuera, tú fuera. Y a este, vamos para allá. Vamos a darle con esto. Vale. Mmm, ahí se asoma algo. Pero bueno, no creo que en uno de estos intermedios... ¡Uh! Hay moneditas en esto. Así que vamos a... ¿Hay para romper aquí atrás? No hay para romper aquí atrás. Vale. Ya sabemos que en este juego es primordial romper todo. Otra monedita. Vamos a enfrentarnos a estos. Pero es que hay esto. Así que ya sabéis que no puedo todavía. No puedo todavía. No puedo, mi señor. A ver, vamos a matar a este. Que no me corten esto. Toma el disparo de la... De la cibor esta. De la MK99, si no recuerdo mal. Y me tenéis que fastidiar, tío. En serio. ¡Otra vez! ¡Me cago en la mercelada! Menos mal que son fáciles de... De matar, tío. Vamos a darle ahora... Ahí. Ya te podías morir, eh, amigo. Ahí está. Vale. Esto está en rojito. Es decir, luego no podremos pasar por aquí de vuelta. Vamos a matar a estos pesados. Vamos a darle a esta. Vamos a darle a esta. Vale. ¡Uh! ¡Que aparecen más, señores! Me han interrumpido. ¡Eh, eh! ¡Sel de ahí! ¡Sel de ahí! ¡Uh! Que me matan. Me matan. ¡Uy! Vamos a revivir directamente. Paso de todo. A ver, he estado jugando porque normalmente son fáciles de matar. Así que no me he esforzado mucho. La verdad, le estaba dando ahí como un loco. Sin más. Y ya está. Ya habéis visto. A ver, por aquí para abajo podré ir. No puedo ir. Tiene que haber algo por ahí de romper. Y de activar esto. Me obligan. Me obligan a hacer el sendero luminoso. Vamos a matar este. Y vamos a darle. ¡Ah! No me dio tiempo a activar la herina. Quería cambiar. En vez de la cibor. Quería activar la herina. Pero no pudo ser. Vale. A ver. Me obligan aquí. Dos. Uno. Y vamos a por estos pesados. Que son los peores. Herina. Qué buena es herina. Vale. Por aquí para abajo también puedo ir. Así que vamos a ir un momento por aquí abajo. Vamos a romper esto. Me llevo ahí un par de monedicas. Esto no podía ir. No está azul. Así que no puedo ir. Herina. Muy bien lanzado. Vamos a por este pesado. Si me encierran así no pasa nada. Nos han matado a dos, ¿eh? Vamos, Herina. Así me gusta. Nos han matado a dos, ¿eh? Pero cuántos combates... No, quiero gastar más gemas, ¿eh? Esto es el final. No quiero llegar al final. No quiero llegar al final. Vamos a... A coger lo máximo que podamos. No quiero dejarme nada. Vale. Tengo que darle una vez. Creo que no haya más combates, la verdad. Uy. Ah, vale. Que aún no puedo llegar a estas. Porque tengo que romper aquí y subir. Vale, 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 vale. Vale. Hemos llegado aquí. Cogemos estas dos. Otro combate y somos dos, ¿eh? Tenemos que sacárnosla. Con cuidado. Me han encerrado. Mal rollito, señor White. No, 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 no. Vamos a matar a este. Que no quiero que nos dispare. Me han encerrado con él. Mal rollito, señor White. Matamos a este. Lo logramos. Vamos, vamos, Erina. Vamos, Erina. Nos han encerrado. De mala manera. Erina se recupera. Vamos a matar a este. O intentarlo. Tú muérete. Pesado. No, esto que me intenten encerrar aquí. Este lo interrumpimos. Y no pueden quedar muchos más combates. Digo yo, ¿no? Tío pesado. A ver. Aquí no puedo. Tengo que venir por aquí. Ahora me toca por aquí. Cogemos estas. Necesito una bombita. ¿Dónde me he dejado la bombita? Por ahí es por donde vine. Me está faltando una zona, ¿eh? Por la que ir. Tengo que venir por acá. Por aquí abajo no he venido, pero es que no puedo ir. Tengo que ir otra vez por las escaleritas esas y continuar el sendero, porque entiendo que aparezco en el otro lado. No debería ser muy largo esto, pero... No debería ser muy largo esto, pero... Oye, ya llevo ocho minutejos. Vale. Por aquí... Otra batallita más. Qué pesados, macho. Cuando se ponen a querer batallar... No va a disparar todavía. Quiero matar a este ya. Quiero matar a este. Me quito uno. Vale. Ya está muerto. Muertísimo. Con el combo de los dos... Aquí... Erina buenísima, tío. Cómo ha resistido. Vale. Tengo que romper esta bomba. Con una bomba, quiero decir. Esta piedra. Aquí hay una... Vale. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir esto. También. Vale. Ahí. Qué burro, claro. Pero necesito... Es ilimitada. No, no es ilimitada. ¡Oh! Vale. Tengo que hacerlo muy, muy bien. Ni un cuadradito de más, ni un cuadradito de menos. Bien, 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 bien. Lo hemos hecho perfecto. Y con esto conseguimos... Esto. Y vamos a conseguir también... Las moneditas. Digo esto porque no me acuerdo si es sorbe o como le llaman por aquí. ¿No hay? Me faltan cuatro. ¡Cuatro, güey! A ver. Estas cuatro que me había olvidado acá. Que habíamos descubierto antes, pero no me permitían cogerlas. Así que nada, vámonos para el final, la puerta final. Que si no recuerdo mal está aquí todo de frente y para abajo. Mira, esto parece una cara. Dos ojos y una boca. Todo para abajo de todo. Si no recuerdo mal. Y esto también una cara invertida. Vale, vale, vale. Ha sido más largo de lo que pensaba. Me han matado incluso una vez en una ocasión por estar jugando así. Sin más, sin esforzarme. Pero bueno, hemos logrado las tres estrellitas de la fase 7 del mundo 14. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!